POKEMON PELA RELUCIANTE 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 Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon PELA RELUCIANTE Ahora por fin Estamos ya casi cerca del final Si no es este final, no, no creo que es este final Pero si, lo que estoy seguro es que estamos Por la calle Victoria Uh, recuerdo bastante esta calle Victoria Que bastante, vale, la redundancia No, eh, engañosa Engañosa, tiene bastantes caminos por ahí Que puede ser bastante trollero, eh Y bueno, voy a tratar De recortar las cosas que pueda realmente To be honest, porque Ya después ya me va a leer harta Digo, o sea, creo que Si no estoy mal, podría llegar hasta la Elite Four Pero que no sé si, bueno, no sé que tanto Me van a trolar aquí, y que tanto Voy a recortar, que valga La pena introducir un poco de la calle De la Elite Four todavía, o lo dejo para El próximo episodio, Ironfist No, pero lo que estoy seguro es que Gente, ya casi, gente Ya casi nos acabamos este juego Ya está llegando su Climax Bueno, ya ha llegado su Climax realmente Lo que estamos haciendo, pues Viendo ya lo que viene siendo La terminación, la culminación De esta aventura que hemos empezado De que empezamos hace creo que Cuando salió el juego, ¿verdad? Si no estoy mal Creo que si lo subí Un día después de que saliera el juego No me acuerdo, ¿tocó una semana después? No me acuerdo, unos días después Creo que sí, ¿verdad? No lo subí, ¿tocó el propio día que salió? Ah, ¿qué puedo decir al respecto? Ah, sí es cierto, creo que este juego Lo tuve que esperar un par de días Para que me lo evidencien a traer O no, 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 no Creo que este juego lo pedí... No me acuerdo Pero es para el viernes enero, no me acuerdo No estoy seguro Ah, no sé La cosa es que... Siempre tengo problemas cuando... O sea, tengo que esperar bastante Cuando vengo a recibir Juegos de... Juegos en físico Porque me toca esperar un par de... Bueno, no sé si un día más O un par de días Porque... Se tarda en mandarlo Se tarda en mandarlo Y pues decimos... Por eso es que a veces apoyo Lo digital aquí, pero... Ah... ¿Qué les puedo decir al respecto? Ya estamos viendo... Bueno... Una pena, ¿verdad? Porque este Rhydon... Se me queda bastante atrás, eh Lástima que no sé si lo puedo evolucionar algún día Bueno, antes del capítulo final, realmente No estoy seguro O sea, para el Elite Four... No sé Porque una vez que me meto el Elite Four Ya no va a poder evolucionarlo Porque creo que no se puede En medio de la Elite Four Te imaginas hacer un intercambio En medio de la Elite Four Sería bastante... Curioso, curioso Y por lo visto Está dando pena este tipo, ¿no? Una desgracia Bueno, yo lo dije Yo lo dije que se muriera De esta forma Wow Recuerdo que En mi resumen de Twitter De Twitter... De Twitch La plataforma morada Me salió como que Que este juego Estuvo en el Top 3 De los... De las emisiones Bueno, de los juegos que más emitía A lo largo del año pasado Del 2021 Que fue el Pokémon... Eh... Perla... No, no Creo que Diamante... No, creo que fue... Sí, fue Diamante Fue Diamante... Randomizer Eh... Te puedo decir respeto Me trae buenos recuerdos Me trae buenos recuerdos de esa época Cuando hacía más directos seguidos Cuando hacía todas esas cosas Pero las cosas cambian, gente Las cosas cambian Para bien o para mal ¿Qué se le va a hacer? O sea... Lo ideal es siempre pasársela bien, ¿no? O sea... No hacer las cosas por obligación Siento yo Y ya con eso pues Me doy satisfecha De que... Lo disfruté Y lo poco que hice Tormento Hablando de Tormento, ¿no? Ay... Podrían dejarme en paz Dios... En serio... O sea... Me estoy... No sé... Estoy perdiendo mucho tiempo acá Cuando debería ser un paseo de campo No... Creo que esta es la calle Victoria Que es más lineal De la de todos los otros juegos, ¿no? Bueno... Exceptuando la de... La de la... La primera, ¿verdad? Porque creo que la de... La de Yoto No es tan así... Creo... No, la de Yoto es más... No hombre, la de Yoto es más corta La de Yoto es la más corta de todas Sí, 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 sí Ya me acordé La de Yoto es la más corta Porque solamente Está el rival ahí Esperándote para pasar Eh... Sí, bastante... Bastante absurda Creo que se quedaron sin idea a esa altura No lo sé La cosa que vaya La de Kanto La calle Victoria de Kanto Es la más normal La de Yoto es la más corta La de Joen sí me gusta Porque es bastante laberíntica Y... Te puede llegar a... Sí, 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 sí Te puede llegar a perder, eh Porque puede dar vueltas Más vueltas que un trompo Y... Sí, es un poco complicada La de esta es bastante lineal Pero... Pero sí está bastante llena de entrenadores Eso sí Por lo visto La de... ¿Cuál es la que otra sigue? Ah, la de... ¿Cómo se llama esta? Junova Ah... Esa es como... Una montaña realmente No, no le voy tan... La del Imerito solo por eso La de Kalo Si no me acuerdo como era Sinceramente Pero entonces era... No era nada especial De ahí la de Alola La de Alola... La de Alola... La de Alola no tenía, no, no, no La de Alola no tenía Alola no tenía que evitar Si no estoy mal Y la de Ipoch Como el país jugó Ni idea Porque a Alola nunca la había jugado Uff Tocará curar el equipo, eh Dios Me envenena Me matan Me matan Me matan el pobre Rino ¿Qué se le va a hacer? Aquí es un bombo-combo, gente Se siente que estamos en la calle Victoria de Verrabana Ahí está Este es el camino correcto, eh Joder Me estoy... Me estoy enredando Me estoy dando cuenta De que estoy dando vueltas Por lugares... Me estoy yendo por donde no es, eh Y con tantos dragones... Bueno, con tantos entrenadores aquí Que... Te dice quién quiere ser una versión... De... Prematura de Cynthia, no sé Por ejemplo, este Don Marragona, ¿no? Con Givor Oye, algo que me estoy dando cuenta Y creo que... Algo que sí pasaba muy a menudo Es que... Antes... Por ejemplo, para este juego Completar la Pokédez Nacional Era bastante fácil Porque solamente te contaban lo que era... De verdad, esa señora moto No... Solo te contaba Que vieran los Pokémon como... O sea, para... Para completar la abundancia Te pedían que... Si solo vieras los Pokémon No es que... Necesariamente tuvieras que capturarlo Obviamente, si lo capturabas Era mucho mejor, ¿no? Pero... Para rellenar la Pokédez Nacional Si era solamente necesario Ver todos los Pokémon De la... De la Pokédez y ya está Te daban el mérito de que Si, llenas de la Pokédez Solo que en otros juegos No era así, pero... Bueno, la mayoría de juegos Si... Si es necesario que los captures No solamente que los veas Que los captures Para obtener la información de la Pokédez En la Pokédez y ya está Y con eso te daban el mérito De obtener, pues... El diploma, ¿no? Bueno, para el diploma Obviamente no necesitas verlos todos, ¿no? En esta generación Pero para los demás Si era necesario Hasta capturarlos Y de intercambio Y todo incluido, ¿eh? Aquí incluso te dan la opción De eso, básicamente De... ¿Cómo se dice? De capturarlos todos O sea, de solo verlos Aunque nunca los vayas a capturar Por ejemplo, para... Para ver el Pokémon legendario De la... O sea, de la... De la contraparte de tu versión En este caso Para mí sería... Eh... Dialga, ¿no? Sí, Dialga, ¿no? Dialga Eh... Había un... En la ciudad esa Donde... Donde está la abuela de Cintia Ahí... Ahí te aparece un registro Para que puedas ver Al Pokémon legendario De la otra versión, ¿no? Y ya con eso Podrías completarla Porque es Ya que... Bueno, y junto a los Pokémon De los tres lados Que los tiene que ir a... Ir a capturar, obviamente O solo... Luchar contra ellos Y ya está Básicamente con eso Cocaína en la Pokérez Luego de postgame Luego de terminar el juego, ¿no? Al menos en la Pokérez Nacional Eso sí Y bueno, sí, por fin, gente Cierto que aquí termina esto Uff, gente Este momento ha llegado Oye, que no sé Cuánto... Cuánto... Cuánto tiempo voy a reducirle a eso Así que lo más probable Es que haga solamente La primera batalla Contra la Elite Four Para que sí En el siguiente episodio No sea tan cargadito Que sean cinco batallas Realmente Y sean solamente cuatro Vamos a dejarlo así Como una pequeña Probadita de la Elite Four Para ver qué tan bien O qué tan mal Me va a ir Porque sí, lo veo muy hueso, ¿eh? Uff, qué hermosa, ¿eh? Guau Me trae bastante recuerdo A este edificio Oh, Dios Y ahí hay una ruta que explorar Pero creo que eso Hasta después del postgame Y sigo, gente El momento Oh, mira Loli Y haciéndole un acercamiento Sí, dentro del juego, ¿no? Y al final Bueno Ah, no Ni sin comentario Yo como queriendo mostrarlo Cómo está de chula la cosa Pero, nah El juego me vino Me dijo Ah, a ti no te sale Yo lo hago Ay, qué se le va a hacer, gente Y pues eso Siento yo que Así debería ser mejor Más descomplicado No estar ahí Encontrándolos Eh, capturándolos todos Y así que Sé que es el idioma O el lema original, ¿no? De, bueno Del anime Más que todo Capturalos a todos Pero, eh Siento yo que a estas alturas Con tanto Pokémon Increíblemente Que hay ahorita Siento yo que mejor Sería así, ¿no? Solamente Capturar Eh, solamente verlos Para poder tener Todos los registros De la Poké Y poderla rellenar Más fácilmente Obviamente Si los de intercambio Eso se va a obtener Obviamente Tal cual, ¿no? Intercambiando O los Pokémon de otras regiones También intercambiando Pero lo que voy a decir es esto, ¿no? De que Así siento yo que hubiera sido bastante genial No sé si para las nuevas entregas Porque creo que No, no volvía a implementarse esa función Pero bueno Dejamos eso de lado Ah, no Si me falta contra Barri Cierto, lol Esperen un paso más Bueno, dale a Pokémon de verdad Yo también estoy aquí para Luchemos para ver quién se merece verdad Joder, se me olvidaba que teníamos que luchar contra Barri Pero bueno Despedida contra Barri, gente Este Porque de aquí Yo no lo voy a volver a enfrentar Staraptor Uh Pajarito contra pajarito, eh Un duelo de pájaro, eh Uy Ah, no, no, no No lo tengo No tengo mi pájaro aquí Ok Eh Staraptor, ok Ahí está Ida y vuelta Joder Ese tipo va a estar de toda la grita Dios Ahora a ver quién va a sacar Va a sacar a su Sabía A su inicial Tor Terra Ok, ok No, obviamente no le va a hacer nada Realmente Oye ¿Por qué hace los cinco aquí con alguien que no es eficaz? Me encanta cómo tolean estos Pokémon, ¿no? A ver Si no soy mal Necesito sí cambiarlo sí o sí Pero No sé quién va a sacar ahorita Así que Por si acaso Como no tengo Pokémon tipo fuego Saco al Lirio Ah, que por cierto Necesito cambiarle los ataques ahorita que me acuerdo Porque Gracias a mi amigo Lucas Él me comentó hace varios Par de semanas Eh Porque no sé realmente cuándo voy a subir esto Que 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 mi Toe Kiss No iba a prender Eh Brillo mágico Que Fue una meta que yo Eh Obtuve durante el juego Así que Si es lo ideal El que se la Se la dé, ¿no? Se la Y también a otros también Le dé mejores ataques O sea Ya ataques poderosos Que no tengan ahí Rayo burbuja Ni cosas Para hacer todas me Porque esto tampoco es un Un ¿Cómo? Uy, golpe crítico, eh Que cabrón Eso tampoco es un masoquista Loc Realmente Me lo quise pasar de forma Vanila Eh Es que realmente Para Para hacer otro Un reto así como El único reto que podría hacer Aquí ahorita Sería un 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 Nuzloc normal Un Nuzloc con Con los Pokémon base Un Nuzloc Vanila Entonces Eh, no me apetecía No me apetecía No me apetecía como Esto, bueno Para poder modificar este juego Necesito modificar la Switch Y ahorita no la No la pienso modificar todavía Eh Si, o sea, eso No me dio tanta gana Por eso hacerlo Solo así, ¿no? Solo me dio una gana de hacerlo Jugar esto en modo Vanila Hubiera sido genial Hubiera jugado Haber jugado esto en modo En modo Nuzloc Pero no se pudo Porque si Hubiera sido genial, ¿eh? Se imagina que este tipo Hubiera tenido un Lucario Este, o yo hubiera obtenido Un Spiriton Así de la nada No se sabe, ¿eh? O que Cynthia En vez de tener a su equipo Hubiera tenido otro mejor O, bueno O más cheto O más débil Porque eso también puede pasar, ¿eh? Porque Para lo Para lo que viene siendo Los Los random Los randomizers De la nueva generación No sé si se puede obtener La misma función Activa la misma función De que todos los Pokémon evolucionen A cierto nivel Como Obligación, ¿no? No, porque No te van a sacar un Caterpie Nivel 68, ¿no? Ay, Dios Bueno Este tipo Se rehúsa A morir, ¿eh? Que todos suben el nivel Esta batalla es solamente para eso Porque estar apto Por Dios Por fin Ya deja de Deja de escabullirte, ¿eh? Cobarde Aunque creo que todavía Le falta uno Por Dios Creo que Va a ser otra vez ida y vuelta, ¿no? Lo peor es que Solo quedó a uno Me cago en todo Ok Parapá Ah, no Día soleado Ya no le queda nada Ja, ja No sé para qué Chingaba De hacer Día soleado Pero bueno No sé qué tanto Te va a servir eso Pero bueno Roca afiliada, listo Qué bueno que aprendí ese ataque Ok Así ya no Ya perrada Ya no le iba a servir de nada Realmente a estas alturas Ah, mira Snodlets Uff, para Snodlets si no Uff Vamos a probar A ver qué tal sale Noto que tenga un ataque De tipo lucha Es Snodlets De todas formas está quemado Así que no tengo que comer a nada Oh, mira Doble diálogo LOL Ok, voy a Voy a... Voy a revivir a mi pobre Duslox Mi Dusnoi, perdón Para que se lleve a la experiencia final O ese es Hina Uff Pero a veces no me mata Uff Sabía que ese era tipo lucha Sabía que ese tipo tenía ataque tipo lucha Pero qué raro ese ataque que tiene, eh Ah, bueno Tampoco es que pueda aprender mucho Bueno, me extraño Porque puede perder el golpe de puño, eh En fin Por fin Adiós Barbie Te hemos superado No eres digno de ser campeón Yo te di el visto bueno Y parece que no Maldita sea Pero ya verás Sí, sí Me voy a poner contra nada hasta que yo te derrote Sí, claro, no Bueno De perder, perder Puedo que pierda, eh En fin Vamos a Por fin Curar nuestro equipo Y hacer los preparativos finales, eh Porque necesito hacerlos antes de poder entrar No me voy a entrar ahí Con los ataques que tengo Realmente no Así que ya vengo, gente Uff Maldita Necesidad de tener una escama corazón Que nunca pude venir a obtener por acá, eh Ah Según lo que... Joder, man Según la imagen que... Que estoy consultando Aquí tendría que estar La puta madre, man Joder Diablos ¿Dónde está? Ahí está Maldita escama corazón En serio Menos mal que... Dios mío Menos mal que... El juego te regala esta, eh Maldita sea O sea, me hubiera llevado Judas porque... El problema es que para que... Mitoikis aprenda... Aura esfera, tío Aura esfera, tío Aura es... Aura esfera Aura esfera, tío Jejeje Ahí está, gente El ataque definitivo para mi... Todex Por fin Metronomo se va Y por fin El ataque más poderoso de este Todex Tipo lucha, ahí está Esfera Aura esfera, tío Ahora sí, gente Nos vamos para la liga Uff Listo, gente Llega el momento Enfrentemos al último Bueno, al primer Elite Four Para ver qué tal me va Vamos a ver Mera de gimnasio Bla, bla, bla Cira Betusta Cira Rocavuelos Cira Praneda Cira Corazao Cira Canal Cira Punta Nueva Y... Cira Marina La tenemos toda, gente Pues obvio Pues obvio, mijo Te esperaba Yo no vine hasta acá por nada, eh Uff Uff Gente, se viene Se viene, se viene Al menos el... Una pizca de lo que se... De lo que va a ser el último episodio de la serie El próximo episodio, gente Pero antes de nada Uff Ese tipo tipo... Tipo bicho Así que mejor sería sacar a Lirio A Lirio va a ser la historia para... Para este juego Aunque puede que... Uff Hola, bienvenido al día Pokémon Soy Letran El de Alto Mano Me encanta... Bueno, debería saber que soy un gran amante de los Pokémon insectos Soy tan formidales como hermosos Escuchar contra los aspirantes que vienen a desafirme Aquí me acercan a mi motivo De ser tan perfecto como mis hermanos Pokémon insectos Venga, comencemos Ahí está, por fin Gente, por fin Pam, pam Ese tema es tan hermoso como el día... El último día que te escuché, eh Oh, me gusta el efecto de mariposa, eh Aunque no queda muy bien contra este... Con... Con... Con un hombre ahí... Bueno, bueno, quién soy yo para juzgar, eh Y justo lo que me temía, eh Mmm... Pokémon tipo veneno... Pokémon... O sea... Siempre está acompañado a Pokémon bicho... Tipo veneno... Así que ni modo Vamos a tener que hacerle tajo a Eri Y va a ver que no lo voy a matar... Porque es tan cheto, eh Sí... Ah, es cierto, qué curioso Curiosidades de este juego Que no mencioné en el video de curiosidades Que espero que lo puedan ir a ver, no? O si no la han visto... Eh... Esta Elite Fold Es la única... Es la más poderosa de todo el juego ¿En qué sentido? Es que... En que... A diferencia de los demás títulos Los niveles no... No... No aumentan demasiado Quizás un par de... Cinco niveles más Que se yo... Pero este juego... Descaradamente lo aumenta... A una barbaridad... Bueno... Obviamente los originales Creo que este... Este se quedó con la versión de Platino Porque la Platino sí... La onerfearon un poco este aspecto Pero la Elite Fold Del juego original de Perla y Diamante De verdad ha aumentado una barbaridad, eh Los niveles Tanto que tenías que farmear bastante Para poder estar a la altura de Cynthia Más o menos Para que no te costara, eh Obviamente si te llevabas Pokémon Chetos Pues... No era tanta la cosa Pero en ese entonces Uff... Si era un bastante... Era un buen reto Porque si ha aumentado una barbaridad, eh Si ha aumentado una barbaridad Los niveles que... De... De la Elite Fold A diferencia de otras versiones De otros juegos de Pokémon Que solo quizás aumentaban unos 5 O sea... 5... Radualmente iba... Era aceptable, ¿no? En ese sí aumentaban... No tengo la cantidad exacta Pero se aumentaba bastante Entonces hacía que esta Elite Fold Fuera la más fuerte De toda la saga de Pokémon La más fuerte En el sentido de que... De que subían bastante los niveles Y... Tráganme que por eso Es que la mayoría Le tenía miedo a Cynthia Era porque estaba rota O sea... Con tanto... O sea... Con los niveles... Y... Los Pokémon Chetos De ese entonces Que... Su Garchan, su Espiriton Toda esa vaina Ufff... O sea... Realmente... Por eso es que la gente le premía No porque fuese... Tanto así como que imposible de vencer, ¿no? Era más que todo por esa combinación Pokémon Cheto Y Pokémon sobre... Como alto nivel Así que... Por eso esta versión La original Realmente sí Es bastante... Bastante difícil Y... Eh... En Platinum Como comentaba Lo nerfearon En ese aspecto Porque se mamaron Realmente Dijeron no desarrollar No, no, no Demasiado... Los niños se van a traumar con eso Bueno, ya vieron que se traumaron con Cynthia Así que... Dijeron... No, no, no La vamos a nerfear La vamos a dejar normal Normalito modo baby Y... Bueno... Ya después de eso pues ya... El resto es historia, ¿no? Ya no... Ya no fue tanto... Ya no fue tan temida Cynthia O la Elite of War Más que todo Cynthia sí Pero la Elite of War Ya no tanto Porque ya dijeran Ah, bueno... Ya... Ya más aceptar el reto Ya no... Ya no tengo que farmear 5 horas, ¿no? Para que lleguen a ese nivel Porque en ese entonces no era tan... Era difícil Ufff... Maldita Best Week Queen Necesito... Es que no tengo un Pokémon de tipo Fuego O un tipo Ro... Bueno, mi tipo Roca está bastante débil realmente Ok... Cascada... Vamos a tratar de... Que no ataque con cascada ¡Bien! ¡Golpe trípico! ¡Perfecto! Polion... Así me gusta Uff... Gente... ¡Wow! O sea, esto me va a servir para el próximo episodio Porque realmente... Uff... Rapion... Para este sí necesito utilizar a mi... A mi querido... Rhydon... Que ojalá... Bueno... Se quedó... Así nomás... Siendo un Rhydon... No va a poder ser un Rhyperior... Como quería... Una pena... Me hubiera gustado... Sí... Pero es que... No me percaté cuando lo capturé... De que... Era un Pokémon que... Se podía obtener hasta después del postgame... Igual Dusloid... Si no fuera por mi amigo Lalo... Que realmente me ayudó... Pasándome el objeto... O sea... O haciéndome evolucionar... Con la tela terrible... Hubiera tenido a Dusloid... No... Que han repitado todavía... Ganar el día... Porque no es tan sencillo... Sí... Por lo visto... Mira... Aguantó con uno... Qué hijo de la riabla... Terremoto... Terremoto... Uff... Y eso es que... No estoy tan mal de nivel... Eh... Bueno... Claro que... El... Departido de experiencia... Me está ayudando demasiado... Realmente... Bien... Está bien vencido... Uff... Pero al menos tengo que... Que los comandos no son tan sencillos... De aquí en adelante... Gente... Pero tendré que dejarlo hasta acá... Porque ya sé que... Ya me he pasado... Sobrepasado... Más de 50 minutos trabajando... Gente... Y estoy hablando como una lora... Aquí ahorita... En fin... Broma... Vamos... Para esa reciente sala... Uff... Así que gente... Para el próximo episodio... Será el gran final de esta serie... Pokémon Perla Reluciente... ¿Será que vale la pena el reto final? Lo veribremos en el próximo episodio... Hasta pronto gente... Chao... Un gran abrazo... Bye... Un gran abrazo... Bye...